Es solo Dios, hacia nuestro, la magia eres tu, sola eres de ti, la magia eres tu, la magia eres tu, la magia eres tu, la magia eres tu, entonces vamos a ver sobre Bruno, Ronald, eres mi tanto que no es tu sobre Bruno. Voy yo, muy bien, prepara por te molestarte, no te preocupes, sudaba nerviosa y solo quería ayudarte, te quiero ni decir que tu es malo es aquí, para ti lo jamás se lo verán, te mando mejor, juego sospecha siempre, quiero disculparme tanto lo esperes, soy tan feliz de verte bien, abraza nuestro, ya no vamos a disfrutar, ya no importa podremos nuestro camino ser, esa pregunta fuera que yo lo encontré. ¡Suscríbete al canal!